La película que les traigo esta noche se llama Elysium, y es una de las películas que más me ha tocado a mí profundamente por muchas razones. Creo que es la película que lleva la realidad que estamos viviendo hoy en día a la ficción, ¿sí? Elysium sucede en un futuro no muy lejano, pónganle ustedes 2045, 2030, 2054, para ser más exacto que salió. Esta película muestra de manera muy marcada la diferencia entre ricos y pobres, pero muy marcada, parceros. Si usted siente en este momento que hay una división entre ricos y pobres, en esta película se hace brutalmente evidente. La película gira alrededor de un tipo, un muchacho, un hombre que sufre mucho, parceros, sufre demasiado. Está la élite, y la élite en este momento, en este año, vive en un aro, en un aro en el espacio. Está a pocos metros del espacio, ¿sí o qué? Está, no, a pocos metros del espacio, no, perdón, a pocos kilómetros de la Tierra. Está ya ahí justo afuera donde el oxígeno todavía es vigente, ¿sí? Ahí están y tienen una, imagínense ustedes, un satélite, una ciudad satélite, donde tienen agua, luz, toda la tecnología para curarse, para estar bien. Viven solamente la gente rica, se la pasan dedicados netamente al hedonismo, que a dormir, que a leer, que a jugar golf, a estar en su rollo. Si me dejo entender, en sus cosas personales, ya, a educar a sus hijos y no hacen absolutamente nada más. Entonces, ¿les parece similar a la élite de hoy en día? Creo que sí. La élite vive en Elysium. Elysium es ese lugar que aparece ahí en pantalla. Si ven, es una cosa súper divina, hermosa, algo así como aquí. Uy, les voy a hacer un video la otra semana, voy a sacar el tiempo. Les voy a hacer un video de los barrios gomelos de Queens, para que vayan y lo miren. Y van a darse cuenta ustedes que hay lugares así específicamente ahorita. Entonces, por eso les digo que esto es la realidad llevada a la ficción, pero pues exagerando algunas cosas que ya no son tan locas como hoy en día. Ellos están acá, como se dan cuenta ustedes, aquí en esta toma se ve la tierra. Entonces, están muy cerquita, están ahí entre el sol y la tierra y todo el rollo, pero ellos van y vienen como un taxi, como un Uber que los saca ustedes de la tierra, ¿cierto? Entonces, están viviendo en Elysium. Esta cosa que ven ustedes acá es una cámara de vida. La cámara de vida lo que hace es que ustedes tienen un chip, le ponen a la gente un chip, ¿cierto? Y se sientan allí y la máquina lee el chip y le hace un scan completo y dice, bueno, usted tiene cáncer. Entonces, la máquina le dice, ¿qué es ahí que digo? Y saca una cantidad de cosas y le quita el cáncer. Que resulta que le dice usted, guay esto, y le amputaron un dedo. Entonces, la máquina le hace el escaneo y le reconstruye el dedo. Tecnología del 2054, ¿no? Entonces, la máquina es la putería. O sea, la máquina es la que es la lucín del mundo. Resulta que esa máquina se vuelve el caliz, parce. El deseo de todo el mundo. Ah, mira, aquí está haciendo el escaneo, todo el rollo. Escanea a la gente. La gente, obvio, no se envejece. La gente está viviendo una chimba. Y aparece nuestro personaje, este man. Un obrero así como usted y como yo, ¿sí? Madrugamos todos los días a un trabajo de mierda. Nos pagan una mierda. Nos tratan como la mierda. Pero nos aguantamos porque no hay nada más que hacer, ¿sí? Si usted se dedica al arte, va a morirse de hambre, muy posiblemente. Si usted se dedica a otras cosas, va a ser muy difícil. Hoy en día, es ese sueño que todos nos meten a todos en todo el tiempo. Tú puedes ser lo que quieras ser, como dice Barbie. Es pura y físicañola, parcero. Ustedes tienen que hacer unos esfuerzos muy tenaces para que las cosas realmente funcionen. Este man trabaja en una planta de metales. Así está la tierra en este momento. Vuelta al carajo, ¿cierto? Ya los ricos la volvieron mierda y por eso dijeron, nosotros les dejamos aquí el mierdero. Nos vamos para el espacio a parchar chimba y a disfrutar de todo lo que logramos mientras ustedes se comen toda la mierda. Hay peleas por agua, hay peleas por comida, hay peleas por todo. Pero hay una cosa más importante que me parece súper asimétrico con el tema de los migrantes. Resulta que ahí en Elysium, ese satélite allá afuera, ¿cierto? A satélite artificial, obviamente. Está allá afuera y esta gente hace viajes ilegales. Entonces, ¿qué hacen? Cogen los manes, los programadores y le queman a ustedes su chip en la muñeca. Le ponen ahí su nombre, ¿cierto? Se montan a una nave y esa nave se va a toda mierda. Eso es una chimba. Esas escenas me parecen una chimba porque los manes van así para arriba contra el mundo y los manes tienen unos escudos y todo el rollo. Y la idea de los manes es llegar a Elysium y a la primer casa que vean se meten y que la máquina los registre, ¿cierto? Y los cure de lo que tengan. Entonces, ahí están todos los señores que tienen alguna enfermedad, las mamás con sus hijos que el hijo tiene leucemia o tiene alguna huevona así bien crónica, bien crítica. Y esta gente se mata por eso. Y eso es lo más teso del mundo, parce. ¿Les parece conocido? Mucha gente cruzando la frontera. Mira, sí, igualito ahí al Darien, ahí en Panamá o en la frontera de México con Estados Unidos. Así, igualito, así se ve, parce. Y pasa esto y el man dice, no, yo no me voy para ningún país. Yo voy a seguir trabajando, voy a la fábrica como los siete enanitos. Llego allá a moler y está toda la gente peleando por intentar subir allá. Pero no pasa nada. Resulta que hay un parche de, pueden decirse pandilleros, son como los coyotes, ¿cierto? Resulta que el man, el personaje principal, está trabajando en la planta y el man desarrolla las partes de los robots que hacen la servidumbre de los ricos. Y hay un proceso químico que le hacen a las partes y el man queda atascado en la máquina y le hacen el proceso químico al man y al man le da leucemia, pero así, güey, es tan así que los doctores le dicen, bro, no hay nada que, los doctores de la tierra, ¿no? Bro, no hay nada que hacer. Tómese estas pepas para que no le duela tanto cuando se muera. Es que son descarados. Cualquier parecido con una EPS es pura y física coincidencia. Entonces, resulta que el man así ya enfermo, ¿cierto? Aquí también se aplica una cosa que está ocurriendo ahorita. Yo no sé si ustedes han visto que hay un chip que está poniendo Elon Musk a... Ya hay un objeto de prueba, un señor, ¿cierto? Que se puso un chip aquí y acá en Elysium pasa exactamente lo que creo que se llama Neuralink. Creo que algo así se llama. Este vaino, parceros, imagínense que aquí en la película está muy estándar. Es una cosa acá puesta de la oreja y usted puede subir datos informativos a su cerebro, ¿cierto? Digamos, como en Matrix que dice, ¿sabes manejar un helicóptero? No, no sé, espérame un momento. Tú, tutorial, ¿cómo manejar un helicóptero? Se lo cargan, ya se manejará y front va para arriba. Igualito, parceros. Solo que aquí es con información. Entonces, los manes tienen su chip en el cerebro, ¿cierto? Ya son como más biónicos, como que tienen un ojo así que puede grabar o hacer muchas cosas. Un brazo que son cosas súper fuertes. Es la moda. Las pandillas están ya modificadas. Como que el man tiene un brazo que tiene un arma ahí instaurada y dispara así. O sea, ya se está viviendo como una primera fase de esa realidad biónica. O sea, de esa realidad en donde las personas buscan esos recursos mecánicos y simbioide para que usted pueda ser más fuerte, más competitivo y demás. Y al man, como la máquina le afecta la vida, el man dice, no, al carajo, voy a mirar a ver qué hago. Entonces, el parcero del man, el de la pandilla, lo coge y le dice, brother, ayúdeme a llevar el cargamento de personas para arriba. Ayúdeme, hermano, que vea esto y lo otro. Y entonces resulta que al man, el man le dice, hay un man que tiene todo el registro de cómo hacer la cámara de la vida que tienen los ricos y quieren robarle el secreto, ¿sí? Y como el secreto de la Coca-Cola, los manes quieren robarle ese secreto de esa máquina y bajarlo a la tierra para hacer sus propias máquinas y poder curar a la población de todos los males. Porque la gente está, pero re mal, la gente está en la mala, parcero. Y este man, como se va a morir, le dice, hágale, papá, de una, de una. Y entonces el man le dice, listo, breve. Entonces le instalan el chip, todo el rollo y además de eso le instalan un exoesqueleto. Un exoesqueleto es como una armadura por fuera conectada a los brazos. Entonces el man se mueve así, se da en la jeta con todo el mundo, casi una chimba. La película es muy, muy, muy tesa, parcero. Vaya, mírela, pero pues obviamente le estoy espodileando absolutamente todo. La estoy masacrando. Ahí está el exoesqueleto que les estoy mencionando. Y el man dice, me voy a morir. Hágale, póngamelo, papá, que yo no tengo lío. Ahí el man ya está en la mala, pobrecito, parcero. Acá ya está la gente también toda llevada. El man dice, hágale, soy el superhéroe. Eso es algo que me caga de la película. Lo único malo de esa película es esa misma visión que siempre impactan en las películas de Estados Unidos. Y es el héroe blanco que va a ir a salvar a la humanidad. Esa es una ideología que ya me la pena. Pero bueno, ahí le instalan el chip en la cabeza. Algo muy disimulado, muy cachetudo, muy chévere. Le soldan al man y el man queda ahí como robocut. Queda una chimba, parceros. Tienen que ver esa película. El caso tal es que el man, ahí van para Elysium y todo el rollo. Esta vieja le quiere hacer como un golpe. Estaba Elysium porque no está de acuerdo con los gobernantes que están allá. Los ricos, como siempre, todos ambiciosos. Están pasándola una chimba. Tienen todo. Pero no sé, marica. Yo no sé cuál es el hijueputa fan de esta gente de querer controlarlo todo y transformarlo a su conveniencia. Pero sucede, parceros, sucede. Entonces, el man, pues obviamente, se pega en su viaje hasta allá arriba. Intentan enfrentarse. Estos son los robots que son la policía de la ciudad. Entonces, obviamente, parce, es una policía supremamente más crítica, supremamente más peligrosa. A la que si usted le hace un gesto, tiene puntería perfecta, velocidad perfecta, no se cansa. Si usted intenta huirle a un robot, pues usted se va a agitar. El robot simplemente va a estar allá. Papá, muerto. Juicializado, papá, por correr. Así sencillo. Pero el man allá con el exoesqueleto, pues ya se dan la jeta con los tombos de tu batuita, los tombos robots, obviamente, ¿cierto? Y logran aterrizar la máquina, parce. Eso sí es una batalla. Uy, este personaje es una chimba de personaje. Es la visualización más como exagerada de lo que es un soldado, un marine. De esos manes que tienen en la cabeza que todo se soluciona con plomo. Todo se soluciona con guerra, todo se soluciona matando al otro. Este personaje es una chimba. Párenle bolas a ese man porque ese man es lo que muestra ese obrero del gobierno que justifica a todos los medios solamente por su placer y por poder manifestar que su ego es la verdad. A pesar de que muy en el fondo él sabe que está equivocado, pero aún así está tan cerebro lavado que baila, weón. Justifica absolutamente todo. La película es muy tesa. Vuelvo y lo repito y creo que no me canso de decirlo porque tiene escenas de acción, tiene escenas de violencia, tiene escenas de intriga. El factor de verse uno visualizado en esto y esa brecha ricos y pobres tan abierta que sigue existiendo, que está pasando, no por algo. Ahorita tenemos el 0,01% de personas controlando casi el 90% de la riqueza del mundo. Pero pues no vamos a hacer nada a menos que nos unamos y matemos a todos los mentiras. El caso tal, parceros, es que la película es muy tesa. Obviamente gira alrededor, hay una historia de amor. El personaje principal tiene su pelito por ahí, su arrocito en bajo y tal, intenta ayudarla y todo el rollo. Y pues la idea es que ellos puedan sobrevivir. Elysium es una película difícil de encontrar. No está en Netflix, no está en Amazon. En Amazon creo que la cobran, en Google también la cobran. Pero si saben hacer sus jugadas, guiño, guiño, van a poderla ver. Realmente vale toda la pena el mundo. Yo la vi en inglés porque no la pude encontrar en español aquí. Pero parce, créanme que ustedes vean esta vaina y no se les va a hacer extraño. No van a sentir esto tan ajeno. Obviamente hay una exageración tecnológica, pero no está nada alejado de nuestra realidad.